Ah, ¡vení ese pelo! Ella misma se dio cuenta. A ella que vivió otra vez, mirando por la ventana. Se le dio, de verdad, salió. Ya tenía tres años. la que ella quería de verdad venir es la que ella quería de verdad venir ¿Qué es lo que está pasando? no Un chiquito, si yo entiendo, me hubiera vuelto ahí con música, con muchachos, con mucho tiempo. Pero, ¿qué es la fruta? Sí, la fruta. ¿Qué? 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 Sí, sí. tempo, hay licencias cosas que están raras, porque lahm, que asi mucha quiere, no deja ir pero que nunca sabe lo que hay ¡Gracias! 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 Bien, ya distraído. Bien, ya distraído. Bien, ya distraído.